qué tal buenas tardes qué sonido es perdón tenayer qué tal por ahí venimos a su joan gómez el canal de marty venimos aquí a su aniversario por allí nos invitó a y el pachanguero lalo mix y 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 como pueden ver pues ya se encuentra todo listo todo preparado aquí por parte de sonido tenaguer y bueno pues realmente estamos muy contentos de estar aquí disfrutando de este gran audio de nuestros grandes amigos de sonido tenaguer y bueno pues vamos a acercarnos a hacerles unas preguntas a ver si por ahí se dejan entrevistar así que bueno pues acompáñenme amigos y bueno pues hoy nos encontramos aquí con los grandes amigos de sonido tenaguer hoy aquí en su segundo aniversario sí verdad segundo aniversario hoy aquí directamente desde tecomaclan hidalgo y bueno pues véngase para las cámaras a ver si me apoyas por acá buen yaza apóyame vamos a entrevistar aquí al gran amigo para que nos diga su nombre y nos cuente un poquito de su trayectoria que lleva bueno pues ya aquí con su sonido y bueno pues ahora sí mi gran amigo cuéntanos como te llamas tenemos saludos más que nada más que nada a tu público y gracias por acompañarnos hoy en este segundo aniversario de mi compadre y sanidad tenaguer así que dinastía cervantes hoy estamos trabajando con él ya yo tengo un año pero primero estamos atolando aquí mi compadre estamos ayudando en la tocada y este es un gusto es un placer es algo que nos gusta y más que nada pues nos damos de corazón para todo el público que llega a venir más que nada pues no como nos había grabado una cámara de youtube pero levantamos saludos al público como sonido sensación de estar y me parece que este otro sonido se llama la internacional rolas y el disco móvil nos acompañan bien en la cabina pero ellos con el gusto y el sabor de que nos caracteriza con nosotros es más que nada pues la trayectoria que tenemos ya hace hace dos años yo llevo un año ya en la locustiada pero la llevamos en la llevamos este poco a poco ya nada más este sí invitamos este a todos tu público que se suscriba que se suscriban a tu canal muy buen canal este yo quiero pensar que tiene un buen contenido pero si también me voy a suscribir ahí vamos te vamos a buscar para que salgamos este salgamos en las teles en las teles grandes en las teles mayores de youtube claro que sí y bueno pues ahora sí que presentarnos ahí a ver quién todos forman aquí parte del sonido tenaguer a ver si nos va diciendo por ahí su nombre véngase para acá no comemos no hacemos nada véngase para acá a ver dígame cuál es su nombre perdón a ver si puede mirar a casi a las sergio que tal sergio este aquí las cámaras de marty dígame cómo surge el sonido tenaguer cuéntanos un poquito de la historia ese sueño que tuvo para formar este sonido sí tuve dos grandes amigos que ahorita están lejos en estados unidos saludo para charlie boy y en germix el sonido mister master así es como nos venimos es que estuvieron que salir para poder progresar y pues yo estoy aquí con mis amigos o sea yo aquí he estado con tratando de mover eso sí y bueno pues ya por aquí este vamos a hacer unas tomas de su equipo de de audio este a ver si me apoyas por acá y bueno por ahí cuenta con un denon una mezcladora denon también su centro de carga de la marca gorila por ahí alcanzamos a ver un procesador de efectos procesador de voz a ley a lesis también cuenta con un ecualizador alcanzamos ahí a ver a su crossover y bueno también por ahí los famosísimos amplificadores de la marca va backstage cs6 mil 12 mil y 20 mil esto es todo lo que cuenta toda su periferia de aquí de los grandes amigos de sonido tenaguer y bueno de igual forma también alcanzamos a observar cuatro mini cabezas móviles que se ven bien espectaculares además una cabeza móvil de las grandes y bueno pues dentro de su equipo de audio también cuenta con unos turbos de rebote cuatro bafles tipo martin también los combina con turbos y servín vega y también los famosísimos meyer de tiro largo y bueno pues este es todo lo que trae sonido tenaguer y bueno muchas felicitaciones y recuerden seguirnos a través de las redes sociales búsquenos como el canal de marty y ahí está el saludito para toda la banda hermosa que nos sigue en esta página y no olviden suscribirse y regalarnos un like ya que esto nos hace seguir subiendo más contenido y gracias por ver el vídeo a mí me gusta el mambo ni hablar pero el de puebla ni hablar en la cocota ni hablar calla en el alto ni hablar en la 10 de mayo